Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal la charla anterior? Ya tenemos una buena política de precios. Bueno, lo que no tiene precio es la charla que viene ahora con Néstor Angulo. Que, bueno, tenemos la suerte de que le encanta compartir conocimiento y pues lo tenemos aquí para compartir toda la experiencia, más de 15 años de experiencia trabajando con WordPress y actualmente trabajando en WebDaddy, en WebSegurity. Entonces, sin más preámbulo, os dejo con Néstor Angulo. Gracias. Hola. ¿Se me oye? ¿Ahora? Sí, ahora. Bueno. Buenos días. Bien, a la primera. Bueno, estamos aquí para hablar un poco de ciberseguridad. Notarán que por mi acento no soy de aquí, aunque llevo ya aquí tres añitos en esta maravillosa ciudad que me ha acogido con los brazos abiertos y además que estoy encantado de estar aquí y doy las gracias a la organización por darme esta oportunidad de presentar esta charla que además es una charla un poco friki, es un poco de esto de, bueno, cuando ya llevo mucho tiempo trabajando en esto, pues cojo cosillas que me gustan y demás y claro, transmitirla a gente que no es del mundillo es complicado. Transmitirla a gente que no es del mundillo y se dediquen más a la parte de diseño, aún más complicado. ¿Vale? Porque ¿cuántos diseñadores hay aquí o relacionados con el mundo del diseño? Levante la mano. O unos cuantos, ¿eh? Vale. ¿Y cuántos de ustedes les han hackeado alguna vez? Venga, anda. A mí me han hackeado. Yo le levanto la mano. Soy el primero. Y eso que me dedico a este mundillo. No quiero ni contarles, ¿no? Bueno, pues eso. Yo estudié Ingeniería Informática. Llevo bastantes años trabajando ya de analista de seguridad para GoDaddy. Antes Sucuri.net, después ya lo compró GoDaddy, así que somos el mismo equipo. Y, bueno, este año me saqué una certificación de seguridad que es bastante tocha, bastante complicada. Vale. Vamos a hablar de ciberseguridad, ¿no? ¿De qué me estás contando, no? ¿Hackeo? Vamos a empezar a dar algunos conceptos primero para que nos pongamos un poco, digamos, al calor, ¿no? Es decir, primero, nuestro buyer persona, que me encanta esa frase, para los que te dedicas al marketing y demás, siempre que la digo, el buyer persona. Vale. ¿Qué es un hacker? Pues es una persona curiosa que va más allá de los límites y los convencionalismos. No es ese señor con el hoodie que habíamos visto antes, ¿vale? Es esa persona curiosa que va más allá, ¿no? Yo no sé si habéis visto los típicos vídeos de esto, de usa una botella para guardar las cosas y tal, o los hackeos, cinco hackeos que te cambiarán la vida y cosas así, ¿no? Hay gente después que se flipa un poco, ¿no? Pero, en fin, que puedes ir a lo sencillo o puedes ir a lo complicado, ¿no? Por ejemplo, estos señores que están aquí son hackers. Son gente que fue más allá de los límites y sacaron cosas de las que no había. Por ejemplo, yo qué sé, el amigo Arquímedes dijo, oye, pues yo con... Uy, no se sale. Está un poco regular. Ahora, el amigo Arquímedes con agua, pues dice, consiguió pesar, ¿no? Digo, bueno, pues si yo desplazo tanto agua, con esto puedo pesar, ¿no? Pues sacó de ahí los principios de Arquímedes. Pues son hackers también, ¿de acuerdo? Entonces, después hay otra persona que es la que nosotros entendemos por hacker o que muchos de ustedes entienden por hacker, sobre todo los que no se dedican a este mundillo, que es el hacker informático malote, ¿vale? O sea, nosotros le llamamos el ciberterrorista, el cibercriminal, el delincuente, cracker, pues tiene muchos nombres, ¿vale? Pero hacker posiblemente sea el menos apropiado. Casi todo el mundo tendrá en la cabeza, los que hayan visto esto, hayan visto al menos un capítulo y demás, tendrán esta serie en la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, estos hackers, los hackers informáticos, en realidad no son todos malos, ¿de acuerdo? Podemos diferenciarlos en tres tipos, dependiendo del sombrero que llevan. Tenemos el malo, le llamamos Black Hat Hacker o malo hacker del sombrero negro, ¿vale? Después tenemos el bueno, que es el analista de ciberseguridad, el hacker ético, el que se dedica un poco al contra, ¿no? Del malo. Y el de en medio, ¿quién es? El Grey Hat. Nosotros lo definimos siempre como, en este caso, si seguimos la analogía de la película, ¿no? El bueno, el feo y el malo, pues este sería el feo, porque es el bueno que utiliza métodos malos, ¿vale? Es decir, no sé si conocéis este famoso hacker, pero a los ricos, ¿no? Para dárselo a los pobres. O estos señores de aquí, que seguramente también los conocerán, también son considerados Grey Hat Hackers. Este señor, el señor Edward Snowden y el de Wikileaks, pues dijeron, vamos a hacer todo lo malo que se puede hacer, siendo analistas de seguridad, para dar a conocer al mundo una serie de información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son los buenos? Pues los buenos, los que hackean bonito, somos los analistas de seguridad. Estos somos los que hackeamos bonito. Claro, viendo todo esto, ¿quiénes son hackers? Yo diría que todos somos hackers, ¿no? ¿Vale? Pues venga, vamos a decirlo, todos somos hackers. Venga, todos somos... ¡Hackers! Venga, muy bien, a la primera. Perfecto. Somos... Esa foto, por cierto, del colega de Nilo, de la pontedera de hace, pues nada, unas semanitas. Vale, bien. Hasta aquí, un poco hablando sobre hackers. Pero bueno, también un poco yéndonos un poco hacia atrás, ¿qué es la seguridad de la información, o la infosec, que le llamamos también nosotros? Y esto es importante, porque como no se sabe mucho, me gusta compartirlo para que todos nos pongamos un poco en la mente de los que trabajamos en seguridad, ¿de acuerdo? Al final, ¿cuál es nuestra misión? Proteger lo que está en el centro. La información. La información es lo que realmente nosotros protegemos, como analistas de seguridad o de ciberseguridad. La cuestión es que lo que necesitamos es que esa información esté disponible cuando lo necesitan las personas adecuadas y sin modificación. Por eso está la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad como puntos, puntas de la información. Es decir, nuestra tarea no solo es proteger esa información, sino además que esté disponible en tiempo y forma para las personas correctas sin modificación. Fuera de lo que es la información, la seguridad de la información, también nos afectan otros círculos como la parte de la información, seguridad física, seguridad personal, organizacional y demás. Hasta aquí la parte espesa. Otros conceptos. Malware. Se usa mucho. La gente no tiene muy claro qué es el malware. Malware, digamos, es la palabra comodín para todo lo que es un software malicioso. Es decir, algo que intencionadamente quiere causar daño. ¿Vale? O está diseñado para causar daño. Tanto a usuarios como ordenadores o redes de comunicaciones. Pero estamos hablando de software. ¿De acuerdo? ¿Qué tipos hay? Pues seguramente habrán escuchado muchos de estos tipos, ¿no? Backdoor, 0D, Phishing, Trojanos, Spyware, Adware, en fin, hay mogollones. Según lo que hagan, pues hay muchos nombres. ¿Otras definiciones? Vale. La vulnerabilidad. Que es realmente lo que nosotros como analistas de seguridad debemos evitar siempre. ¿De acuerdo? Es como ese error en el código o ese, digamos, esa forma de aprovechar un recurso que puede permitir el hecho de ejecutar malware o ejecutar acciones no autorizadas. ¿Vale? Bien. Dentro de la vulnerabilidad, o sea, la vulnerabilidad, digamos, es el hueco del muro, está el exploit. El exploit es un programa utilizado para aprovechar esa vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente siempre decimos que si tuviéramos una muralla para proteger nuestra información, cada agujerito es una vulnerabilidad y cada hacker que pone ahí un poco de cemento para que se mantenga abierta y poder disponer de ella cuando quiera es un exploit. ¿De acuerdo? Más allá de eso, pues, bueno, los backdoors que hablábamos antes es un nombre genérico de malware también para una vez que yo tengo abierto ese agujero con el exploit y mantenerlo abierto, inserto dentro un programita que me permite que si incluso yo cierro ese agujero, puedo volver otra vez a recuperar acceso de ese sitio. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo se hackea un WordPress? Con estilo. ¿Cómo se hackea el WordPress en general? Pues ya hemos hablado de la vulnerabilidad del exploit, pero básicamente es eso. Primero tiene que existir una vulnerabilidad. Después alguien se tiene que dar cuenta de esa vulnerabilidad, crear un programa para aprovecharlo llamado exploit, inyecta algo, que puede ser ya código final, spam, lo que sea, un 0D o lo que sea, y o un backdoor. ¿De acuerdo? Hasta aquí más o menos estamos todos bien, ¿no? ¿Sí? No nos hemos dormido y demás, que estamos ya en buenas noches. Bien. Estas son las definiciones un poquito más o menos para empezar a entrar un poco en contexto. Tengan en cuenta que esta parte va a tener un poco de código y demás y tal, así que igual no está preparada para todos los ojos, pero voy a intentar hacerlo bonito. ¿De acuerdo? Vamos a dar un primer ejemplo. Este caso. Esto es un hackee de una página que vendía cosas y demás y un día se despertó y tenía esta página. No sé si sois capaces de leer algo. Yo no y estoy más cerca que ustedes. Y encima tengo el problema de que soy daltónico, así que aún peor todavía. ¿Vale? Vale, pues mira, vamos a analizar este caso o este de aquí. Pasa igual. A nivel de diseño, esto es horrible. ¿Vale? Esto es lo que nosotros a nivel interno le llamamos que son defacement hechos posiblemente por script kiddies. Script kiddies son chavales, gente que está empezando, gente que no tiene ni idea de diseño, obviamente. En fin, que han cogido software de otras entidades para hackear o lo que sea, o aprovechado algo porque de repente lo han visto en algún sitio y dicen, vamos a buscar a ver si puedo hackear. Pues toma, mira, y lo hago. ¿Vale? ¿Cuáles son las características de los script kiddies? Bueno, vemos que normalmente suelen tener logos con su propio nick, se dan aire, se utilizan imágenes manga así de mala calidad, hacen un uso total y absolutamente indecente de los colores como podéis haber comprobado y eso, no nos respetan, eso es lo que más me duele. Después suelen tener mensajes llenos de errores o bueno, de alguna manera intentando tener una especie de supervivenidad moral. Si tenéis dudas o lo que sea, cuando después de la charla, cuando termine el evento, seguramente pondrán las diapositivas a disposición vuestra y podéis leer lo que pone, ¿de acuerdo? Dejan normalmente su firma, además, en cualquier esquina si pueden en todos los ficheros y además encima pues no es que no dan acceso a sus redes, ¿no? Twitter, Facebook, lo que sea, ¿no? Y la idea es que esta gente normalmente sufre de buscar fama o dinero fácil. Uno de los casos concretos que yo me encontré una vez no buscaba ni fama ni dinero, sino que era un poema de amor a una chica. Lo hay de todo, lo hay de todo, ¿vale? Vale, pues estos script kiddies nosotros les llamamos los guanabí, los guanabí de hacker malote, en plan de, ¡oh, qué guay! Lo he hecho, ¿no? Y sobre todo, son gente que utiliza herramientas que ya están hechas, las modifican lo justo porque al final tienen conocimientos justísimos, desde luego de diseño ninguno, para llegar hasta ahí, ¿vale? Esto es un ejemplo de código, he seleccionado lo que más me parece interesante de comentar, que me encontré en una de las páginas hackeadas. Tengan en cuenta que yo, aunque trabajo en ciberseguridad, no trabajo en la parte de prevención de, ¡ah, esto! ¿para qué no les pase esto? Bla, 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 bla. Yo soy el que viene de atrás a limpiar cuando algo malo ha pasado, con lo cual me encuentro con muchas de estas cosas. Vemos arriba que es una backdoor de un grupo, de hecho, de un grupo de hacking llamado Induxploit, con sus comentarios, de quién lo hizo y demás y tal. Tiene hasta comentarios para que puedas rellenar dónde poner la URL, lo que no debes tocar, en fin. O sea, está como muy fácil, ¿no? Pero es que además lo deja puesto, ¿sabes? Lo suyo es que, al menos, no lo pongo, porque es que yo hago una búsqueda por Induxploit en cualquier página que está hackeada y encuentro todos los ficheros que te han hackeado. No tiene sentido que dejes los comentarios y mucho menos los comentarios en los que te dicen, oiga, mire, sustituye aquí la URL y demás, ¿no? Y encima, pones que, cuando termines, redirecciona a tu página con un flag, con un parámetro llamado Mr. Dragon, ¿no? Eso es como ya la firma, ¿no? ¡Joder! Mr. Dragon. Está claro que este que cogió esto, lo cogió, cogió una backdoor de Induxploit, la modificó lo justo para que funcionara. Esto es un poquito, más o menos, la idea de lo que yo les quiero transmitir en estos ejemplos, ¿vale? Claro, yo no soy psicólogo ni nada, pero al final de tanto verlo te vas haciendo una idea rápida, ¿no? Y creo que ustedes más o menos creo que lo van viendo. Vale, ahora vamos a subir un escalón, vamos al siguiente ejemplo. Este ya cuida un poquito más, ¿vale? Un poquito más. Ya por lo menos aquí porque el contraste no es muy allá, pero también se ve que no piensa mucho en lo tal tónico. Pero bueno, al menos ya tiene un centrado, tal, un texto, en fin. A la que le di hace atrás. Un logo un poquito más allá. O este, que sí que piensa un poco en lo tal tónico. Este ya es en blanco y demás, bien guay. Y bueno, pues se pone un meme muy mono. Eso es un ransomware. Y esto es como si ya digamos que cogemos el script kiddy y ha digio evolucionado, ¿de acuerdo? Ha cogido y ha dicho uy, ya me he hecho mayor, ahora ya vamos a hacer las cosas bien, profesional, ¿de acuerdo? Normalmente suele ser eso, o activista o profesional, es una persona que gana dinero o bien tiene una segunda vida, ¿vale? El típico que es analista de día y hacker de noche, ¿de acuerdo? Los hay quien son drag queen por la noche, en fin, cada uno es respetable, ¿vale? Firma con más tino, normalmente ya tiene, la firmita está en un lado, una esquinita, tal, no es una cuestión de oh, fama y demás, ¿no? Lo que sí, no tiene mucho cuidado con el diseño, como son gente solitaria, pues no tienen, eso el diseño le da igual, lo guay es que ponga que está hackeado y punto y ya está, ¿no? Que cumplan lo que les mandan y ya está. Ahora eso sí, el código está más cuidado, tú lees el código y dices tú, oye, pues mira, este tío sabía algo más o menos de lo que estaba haciendo, ¿vale? Y claro, evidentemente, pues siguen teniendo la necesidad de que les encuentren, al final es su trabajo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esto, por ejemplo, es una página para alquilar un hacker, donde te hace su descripción de qué cosas sabe hacer, cómo las hace y demás y tal, sus precios, por si estáis interesados, más o menos un pequeño trabajo, dice ahí, para hackear email, Facebook y tal, 250 pavos, en Bitcoin del momento, pues era eso. Si queréis, esto está disponible en la Deep Web y no es difícil llegar ahí, ¿eh? Vale, voy a hacer un pequeño análisis del código que tiene esta persona, Esta persona puso esa página, por ejemplo, la del meme, en este caso estoy analizando la del meme, he subrayado las cosas que me han parecido graciosas, por ejemplo, ¿ha puesto un título? Bien. ¿Ha puesto metas? Bien. Y además, los metas lo ha hecho bien. ¿Ha puesto una descripción para las redes sociales? Keywords, descripción y hasta un copyright. Oye, el hombre se lo ha currado, ¿vale? De hecho, el análisis de este caso concreto la hice en una charla que di en Irún este mismo año también, por si la queréis ver, ¿vale? Esto es otro ejemplo. En este caso concreto, lo que estamos viendo es una fracción del fichero vpconfig, que para los que habéis tocado algo de código, sabréis que es el fichero de configuración de WordPress, donde hay un cuadrado ahí que lo he tapado porque tenía información que es sensible, pero un poquito más abajo vemos que tiene el famoso último include, que es el de IVP settings, pero justo antes tiene uno llamado vpcontent barra core. Aquí tú ves que lo pone en un sitio más o menos ahí que pasa más o menos desapercibido, usa nombres que pasan desapercibidos, core, oye, estos core, esto no lo puedo tocar, es agüita, ¿no? Entonces, vemos que esta persona pues más o menos ha intentado hacerlo con cierta calidad, aquí vemos ya una digivolución, como digo. No sé cuántos de aquí han visto alguna vez esas series, pero igual yo soy muy viejo. Vale, aquí, aunque la letra es muy pequeñita, no hace falta que nos rompamos la vista, la gracia de esto es ver como de repente en la estructura HTML vemos un superscript que si lo desencriptáramos pues seguramente es un ataque XSS, ¿vale? Lo digo seguramente porque son los más habituales. La gracia de esto que les quiero enseñar es que salvo que tú mires el código renderizado no te das cuenta que esto está aquí, ¿de acuerdo? Y tú solamente ves que cuando entras en la página te sale un mensajito de has ganado un iPhone o lo que sea, ¿vale? Esto es muy muy programitual, lo veo prácticamente todos los días en mi trabajo. Vale, hasta aquí ya hemos hablado, hemos visto un poco a nuestro colega el Script Kiddy, hemos visto al Pro, ahora nos toca hablar de un poquito más, subir un poquito el nivel, ¿no? Ahora vamos a hablar de grupos terroristas porque los hay y los hay muchos, ¿de acuerdo? Este es uno de Bangladesh, este es otro, Memo Lovers, como ven ya el diseño como que está, ya es corporativo, ¿no? O sea, ya tienen como una idea un poco más corporativa y, bueno, seguramente conocerán aquí a los colegas, ¿vale? Los anónimos que también se lo curran, un poquito menos, pero también se lo curran, ¿vale? Bien, estos grupos o grupos hacking groups o grupos terroristas de hackeo, ¿vale? Es cuando ya un par de pros dicen, hey, vamos a juntarnos y hacer cosas guays y vamos a contratar un departamento de diseño. Se han asociado, bien, han creado ya una agrupación. Normalmente estos grupos, o bien, están pagados por gobierno o se dedican al hacktivismo y demás y tienen intereses normalmente más elevados. Su idea no es coger tu WordPress y reventarlo, salvo que lo quieran usar para una campaña concreta que normalmente tiene que ver, pues ya le digo, con hacktivismo, terrorismo gubernamental o lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta gente crea las herramientas de hacking, ¿vale? Estos son los que crean como Indoxploit, Anonymous Fox y demás y tal, crean herramientas. Y encima, cuidan su código y lo comentan como hemos visto en el primer ejemplo de todo, ¿de acuerdo? Ya te lo ponen a disposición y te dicen, hey, ¿quieres hackear? Muy bien, cambia esto, pon esto y de esto no lo toques. Ya está, muy bien, viene con instrucciones, maravilloso. Por ejemplo, esto es un webshell donde hay un pedazo de comentario inicial y te dice, eh, esto es un webshell, a mí no me toquen las narices. ¿Me detectas guay? ¿Me detectas? ¿No me detectas? ¿Guay también? Que sepas que tienes que dar las gracias a esta gente y que si lo quieres usar, esta es la password que debes usar. Maravilloso, con dos narices, ¿no? Por no decirlo de otra manera. Esto, por ejemplo, no se ve muy bien, pero ves arriba que pone Fox Auto, ¿vale? Estos son unos ataques que han estado muy recientemente de un grupo llamado Anonymous Fox, ¿de acuerdo? Son unas herramientas que se han puesto a disposición en la Deep Web para que todo el mundo pueda utilizarlas cuando quiera para hackear y demás. El único problema es que se nota enseguida cuando son script kiddies porque esas herramientas, por ejemplo, la Anonymous Fox que les he dicho, incorpora usuarios administradores que pone Anonymous Fox y después un numerito random. Bueno, ya que lo estás usando, al menos pon un usuario tuyo propio, ¿no? Pero bueno, en fin. Que se nota enseguida cuando son herramientas, ¿vale? Así que nada, yo concluyo que si quieres ser un hacker molón, usa colores a mogollón, hasta ahí me dio para hacer el pareado y sin haberlo deseado, pero usa negros de base, ¿de acuerdo? Firma una sola vez y cuida tu código. Y esa es mi recomendación para todos vosotros que queráis ser hackers, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí os comento, estos son los ejemplos que más o menos yo he encontrado y más o menos tengo muchos más, ¿vale? Pero bueno, para este congreso creo que con esto va más o menos bien. Ahora toca un poco decir, vale, ¿qué tengo que hacer para evitar que esto me pase, ¿vale? Estas son, digamos, las recomendaciones que siempre hago, que lo hacemos prácticamente todos los que nos dedicamos a seguridad. Actualizar. Y les voy a decir por qué, pero no antes decimos actualizar y ya está, ahora les voy a decir por qué. Tapa agujera de seguridad, casi siempre que actualizan están metiendo temas de seguridad. Los parches, tengamos en cuenta que siempre vienen después de descubrir los exploits. Normalmente no somos los buenos los que descubrimos la purnavidad, normalmente son los malos los que las descubren, las explotan y después nosotros decimos, ¡ah! ¡Qué listos! Ahora vamos a hacer el parche de seguridad. Por eso es importante que en cuanto aparezca lo instaléis. Otra cosa importante es que cuando bajéis las actualizaciones en WordPress, sobreescribe lo que tengas. Si estáis actualizando un plugin, sobreescribe el plugin. Es decir, si el plugin estaba infectado, ahora os bajáis del repositorio oficial el nuevo plugin o la nueva versión del plugin y sobreescribe el plugin que tenías anterior. Con lo cual, lo que está infectado deja de estar infectado. ¿Vale? Esto es un side effect, ¿no? Que le diga un side effect de un efecto secundario, ¿vale? Muy, muy deseable siempre que mantengas tu sitio actualizado. Y, pues eso, más del 70% de las actualizaciones, de las infecciones, normalmente, siempre están debidas a una pobre administración. Ojo, cuadradito blanco en fondo negro. Típica, típica comentario cuando digo el tema de actualizaciones. Es que se me cae la web. Fórmula maravillosa para tener en la cabeza. Cualquier costo, ese símbolo de la A al revés significa en matemáticas cualquier. Cualquier costo de una web caída siempre será menor, no menor o igual, siempre será menor que el costo de una web hackeada. Incluso muchas web caídas porque es actualizado 50 veces siempre será menor que una web hackeada. ¿Vale? A metérselo en la cabeza por mucho que otiquen. Es que te puede, no importa. Haces una versión de prueba en un lado, actualiza, a ver si se nos se cae y la vuelves y la pones. Pero en cuanto sale una actualización, actualiza. Otra cosa que normalmente me suelen preguntar, los factores de autenticación, de que si web... Esto lo comento también porque hace poco me hicieron un ataque de suplantación de identidad y gracias al factor de autenticación sobreviví. A menos. ¿Vale? Factor de autenticación, lo de second factor authentication es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Tengámoslo de algo que el usuario es, algo que tiene o algo que sabe, ¿no? Ya sea contraseña, pin, celular, lo que sea, YubiKey y demás. ¿Qué me salvó a mí? Que había un pin entre medias para las operaciones más complicadas que no tenía apuntado en ningún lado porque, por lo visto, habían reventado mi sistema o mi programa de administración de contraseñas. Así que, un programa de administración de contraseñas, por muy seguro que sea, pues tampoco tiene que ser tan seguro. Así que, ojito, en este caso concreto me salvé por eso. Vale. Tengan en cuenta que a más factores de autenticación podemos poner los tres, podemos pedir tres factores de autenticación. Es más seguro, pero también es más complejo. Y ya, por último, reducir, estas son las medidas que siempre comento, ¿no? Hay que reducir el número de administradores, plugins y plantillas. Esto es una regla que me, o sea, yo hago unos 20 a 25 casos diarios de hackeos, ¿vale? Los resuelvo. Prácticamente en todos tengo que decirle, tienes no sé cuántos plugins deshabilitados, tienes no sé cuántos plugins adicionales que no son necesarios, por favor, elimínalos. Tienes no sé cuántos temas adicionales en tu WordPress, elimínalos, solo deja el que estás usando y uno por defecto, porque WordPress tiene desde la versión 5.2, algo así, tiene un failover, es decir, tiene un sistema interno de que si hay un fallo, cambia al tema por defecto, ¿vale? El que le dejéis. Copias de seguridad, parece una tontería, pero es que casi siempre esa será nuestra última salida si algo nos ocurre. Opa, actualizaciones, lo que acabamos de hablar, invertir en buen hosting, ahora hablaré de eso, y el web application firewall o el WAF, que no vendan que tienen un firewall y ya está, ¿vale? Hay firewalls y hay WAFs, están los firewalls de servidor y están los firewalls específicos para tráfico web. Son dos firewalls diferentes, cada uno tiene sus reglas específicas, ¿de acuerdo? Mi recomendación es que si tienes un firewall, disminuye drásticamente la posibilidad de que te hackeen. No lo va a eliminar, pero disminuye, ¿de acuerdo? Vale, lo que les decía antes, invertir en seguridad, que es lo que estamos hablando, ya sea un plugin o algo de seguridad, algo que metáis, un WAF, un WAF y un plugin, un WAF, un plugin y un fail to ban, bueno, algo de eso, pero también en el hosting, ¿de acuerdo? Aunque parezca mentira, invertir en hosting baratos os va a llevar a muchas probabilidades de hackeo, ¿vale? Porque al final el hosting es la primera capa remota de seguridad, es la primera que va a mirar por todo lo que tú tienes en tu sistema desde tu web para abajo. Tiene un sistema de soporte que os puede ayudar, normalmente hacen copias de seguridad, con lo cual no tenéis que hacer mucho más ahí y se encargan de todas las actualizaciones de la base de datos, entre PTP, PHP, bla, 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 bla. Y esto me gusta ponerlo, cuando contratáis a un servidor, un hosting barato, no sé si conocéis ese cómic, para los más mayores de la sala, este es el 13 Rube del Percebe, era un cómic muy divertido sobre las incidencias de un vecindario, de una casa y demás y tal, y cómo entre ellos, pues todos los chorradas que tenían, pues cómo molestaban al resto, ¿de acuerdo? Pasa igual en un servidor compartido, si metéis una web en un servidor compartido y uno de los que están ahí son vecinos ruidosos, os van a molestar, ¿vale? Entonces, por contra, podéis iros a un chalet o a un dedicado y demás. Evidentemente, no significa siempre iros a un dedicado, ¿vale? Depende del caso concreto de lo que tengáis entre manos. Si es un blog personal y no os importa mucho, no tenéis información crítica y tal, pues bueno, no hace falta que gastéis la pasta, que podéis, guay, que no, pues no. Así que valorad siempre esto, el hosting es muy importante. Ahora, y si os da por hackear, haced lo bonito siempre, ¿vale? Porque al final somos analistas, todos somos hackers y el mundo necesita hackers. Y eso es todo, señores. Gracias. Aprovechadme que estoy aquí. Si tenéis algún caso o algo, si no es aquí, después fuera, lo que queráis. Muchas gracias. De la tema de renovación, estos updates de plugins, siempre recomiendas que ponemos la última versión, porque hay una opinión que entre la versión 6.9.9 y 7.0.0, o mejor es 6.9.9. ¿Qué piensas de este? Lo que dije antes, cualquier costo de web hackeada va a ser siempre mayor que el de una web caída. Particularmente entiendo que todos los casos se deben evaluar por separado, porque a lo mejor tienes una web de alto impacto, una web que es súper crítica, que no puede estar un servicio offline ni un minuto, ni un segundo, ni nada. Lo puedo entender, pero para eso tienes las estrategias de, ¿cómo se llaman? ¿Cuándo haces un servidor secundario para hacer pruebas? Staging. Las estrategias de staging, que muchos hostings te la ofrecen para que tú hagas una copia, pruebas, actualizas, ves que todo funciona y vuelves a subir. Si me estás preguntando la diferencia entre pasar de una versión de un cambio mínimo o un cambio pequeño a un cambio grande, ahí eso va a ser, depende del caso concreto. No depende del plugin. Normalmente ese tipo de cambios no son tanto de seguridad, sino son más de características. Normalmente si hay actualizaciones de seguridad con respecto a la 699, como has dado tú el ejemplo, a pasar a la 7, normalmente suelen sacar una 6910 a la vez que sacan la 7 y lo que hacen es aplicar los parches de seguridad a la versión 699 a la misma vez que sacan la de la 7. Entonces en ese caso concreto y dependiendo del plugin, podría ser que no te interese pasar a esa versión superior, pero siempre te va a salir, normalmente si lo hacen bien las empresas, suele salirte una versión para una minor update, ¿vale? Para los parches de seguridad. Hola, buenas. Una preguntita, ¿a la hora de hackeo es lo mismo plugin activo que plugin instalado? Sí. Lo mismo, ¿no? Sí. O sea, incluso teniendo deshabilitado el plugin se puede utilizar. De hecho, no lo tengo aquí, pero bueno, en alguna de las charlas he enseñado plugins que tú lo ves en modo, tú lo ves en modo, o sea, usando un gestor de ficheros y tienen nombres rarísimos como BP Controller y un montón de numeritos o el Lazy Load que ahora está por todos lados y demás. Y sin embargo, después tú te vas al dashboard de WordPress y te sale Akismet y cosas así, Eso lo he visto en muchos casos que... Claro, deshabilitado, pero te sale el Akismet. Es que está desactivado, no, pero... No, eliminado. Eliminado. O sea, el modo deshabilitado en plugin es llamar al desastre, llamar al caos, ¿vale? Desde mi punto de vista como experto o analista de ciberseguridad. Vale, muchas gracias. Más preguntas. Sí, en tanto por ciento de por donde te entran, antes habías hablado de los exploits, ¿no? De los... ¿No te oí? Sí, que el tanto por ciento de ataques que se produce más por problemas de PHP, JavaScript o... O sea, más en WordPress, por ejemplo, más en los plugins. La estadística que nosotros manejamos casi siempre es inmensamente mayoría fallos en programación en plugins y en plugins y en temas. ¿Vale? La inmensa mayoría según qué versión de WordPress ha habido alguno que ha tenido algún fallo importante y de repente ha habido un mogollón de ataques a través del core de WordPress o a través de otras cosas. Pero normalmente la inmensa mayoría siempre son fallos de programación porque no controlan una entrada, porque no hacen un control adecuado de los orígenes de introducción de los parámetros de un formulario, en fin. Pero la inmensa mayoría son plugins o temas mal diseñados, mal desarrollados, no diseñados. Y suele ser JavaScript, ¿no? Por donde te entran. Si tu pregunta es si los ataques casi siempre son más en JavaScript o en PHP, yo no sabría decirte. Yo veo muchos en PHP, muchos en JavaScript y muchos en SQL. Depende del tipo. ¿Vale? Si estamos hablando de spam, casi siempre estamos hablando de ataques en base de datos inyectados directamente en la base de datos. Estamos hablando de XSS, que son redirecciones, todas en JavaScript. Si estamos hablando de cosas un poco más raras, tipo backdoors y demás y tal, en PHP. Yo lo veo de todos los tipos. Si estamos hablando de 25 casos al día, te diría que casi un tercio de cada uno. Vale. Buenas. Muchas veces nosotros damos la Google al cliente y él ya tiene el backend y puede hacer lo que quiera. ¿Existe algún plugin que tú recomiendes que analice de manera automática las vulnerabilidades que has mencionado como administradores y toda esta cosa? Claro, porque yo no puedo estar metiéndome a ver si el señor ha creado 18 perfiles para su familia para que entren a administrar la web. Entonces, igual es interesante desde tu experiencia si hay alguna manera de automatizar esas alertas. Por ejemplo, igual tienes demasiados usuarios, igual te quedan... No sé. ¿Quieres salir? O algo así. Es que aquí Jesús te puede responder... Jesús, Javier te puede responder mucho mejor que yo. Javier Casares tiene un plugin para eso. Pero en cualquier caso sí que los hay. Hay varios plugins y hay incluso varios sistemas que te permiten mantener el control de muchas webs en un dashboard y que te dicen ya directamente si tenéis si tenéis vulnerabilidades o si hay cosas que tenéis que tener en cuenta. Por ejemplo, Manage WordPress era uno... Los hay moncollones, pero él está más metido en eso que yo. En eso, a ver, básicamente WordPress ya de serie en el salud del sitio tienes información para eso que preguntas y en paralelo si lo que buscas es información de vulnerabilidades y aquí hago un poco de autobombo, tienes WP totalmente gratis ni nada. WP Vulnerability que ahí tienes, es un plugin pero tira de una app y que es donde están ahora mismo todas las vulnerabilidades de WordPress, de plugins, de temas y es un poco un asustaviejas. O sea, cuando entras te da un poco de susto y ya está. Entonces, normalmente yo en todos los clientes que me llegan, tal y como me llegan, lo primero que instalo es eso para asustar. Entonces les digo mira, mira, mira lo que tienes y ya está. Entonces se cagan y a partir de ahí te hacen caso. Es un poco la solución. Muy bien, muchas gracias. De hecho, ten en cuenta que el plugin que tiene él es un plugin específico para el sitio. Si tú mantienes muchos sitios, no vas a estar entrando en uno, en otro y demás y tal, lo podrías hacer, pero si quieres evitarlo puedes utilizar sistemas de agregación, pues eso, como el Manage Word, pero es alguno de estos que ya te da información o otros plugins. ¿Vale? Buenas. Venimos de Alicante. Mira, es que yo no sé si la gente suele tener este problema que es, yo de networking la verdad es que voy justo y por tema de presupuesto y tal siempre no tengo mucho tiempo y me encuentro el problema que yo trabajo con Wordfense en todos los Wordpress que instalo y saca un montón de vulnerabilidades que yo no tengo ni idea. Entonces, lo que termino es como no haciéndole caso al plugin y si se hackea el sitio pues ya contrataría a un programador que lo arregle. Entonces, ¿hasta qué punto entonces estos plugins son para alguien que no sepa de networking? Porque, claro, si no sé ni lo que aparece ahí de vulnerabilidad, no sabes si es... Te entiendo perfectamente porque es un tema muy habitual. Después si quieres hablas también con él que seguro que te quiere decir más cosas pero mi visión particular a ese respecto deberías tener alguien que se encargue de mantenimiento. Con lo de networking que te referías a mantenimiento yo te recomiendo que tengas alguien que se encargue de estar bicheando, que actualice y demás y tal. Ya solo actualizando casi siempre te vas a arreglar todos los problemas porque si no hay una actualización o bien porque tienes un plugin premium y tienes que irte a el distribuidor de ese plugin o un tema o lo que sea o bien es porque no ha salido todavía el parche de seguridad. Se ha detectado la vulnerabilidad pero no ha salido todavía el parche de seguridad con lo cual apaga ese plugin. Pasó hace poco con uno muy famoso que era de diseño también que tenía un nombre como japonés que no sacaron una actualización se hizo la publicación de la vulnerabilidad no sacaron la publicación entonces se recomendó a todo el mundo que eliminara eso y claro eso significaba rehacer la página. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba pero bueno normalmente hasta que nosotros sacamos a cualquier empresa de seguridad saque públicamente la vulnerabilidad hay un proceso entre medias que es lo que se llama Responsible Disclosure que es un tiempo que se da en lo que se habla de manera privada lo que ha pasado con el distribuidor para que ellos le dé tiempo a sacar un parche y a los hostings a forzar esa actualización siempre pasa después que no hay quien la autorice en cualquier caso para casos como el tuyo que es normal no entiendo de esto y al final cómo lo hago y cómo lo soluciono me dicen muchas cosas pero no sé cómo solucionarlas ahí lo que más te recomiendo es tener a alguien que esté bicheando que sepa del tema y que lo pueda actualizar al final la información es importante pero si no sabes cómo actuar con esa información tienes el problema ¿vale? en cualquier caso después habla con mi colega Javi que seguro que te puede indicar mejor para eso ¿más dudas? Hola ¿cómo ves tú bueno y tu compañero el tema de la inteligencia artificial ¿cómo metes ese componente a la hora de aprovecharlo para hackear o aprovecharlo para defender o para proteger el código hoy en día con el autopilot que sí que evitas a lo mejor muchos errores de humanos ¿cómo ves tú que va a ir la cosa por ahí? ¿sabes qué pasa? que eso le llamamos en inglés la IA con Andrum que significa la paradoja del uso de la inteligencia artificial porque si tú usas inteligencia artificial para defenderte también los hackers utilizan inteligencia artificial para atacarte con lo cual es como al final pues llevas la batalla al mismo más grande pero la llevas al mismo sitio ¿vale? entonces ¿qué va a haber? sí ¿qué la hay? sí y al final también depende yo he hecho una charla en la WordCamp 2020 de Europa en la que hablaba del uso de inteligencia artificial para los ataques ¿de acuerdo? y hablaba también de esta paradoja en concreto pero es obvio al final una vez que ya captas patrones y demás y tal la inteligencia artificial pueden aprender fácilmente patrones para ataques y demás y tal pero vamos que luego hablamos si quieres charlamos de eso porque está ahora está on fire buenas una consulta yo tengo un caso de un cliente ¿no? que tiene bastantes usuarios que se registren y compran cursos a través de una plataforma de Wordpress y tenemos una batalla con el cliente ¿no? por el tema de las contraseñas es decir él quiere ponerlas y muy fáciles para el usuario para que no tenga problemas entonces un poco el equilibrio de eso donde podría estar o esto el balance pasa en general o no sé dónde está ahí el el equilibrio entre el tema de seguridad y complejidad es complicado ¿vale? o sea los habrá quien te dice haz un enforce de manera que todo el mundo con un second factor on the indication y os fastidiáis todo ya tiene que mirarlo en el móvil o lo que sea y tal esa suele ser la solución que ahora mismo está más impuesta porque casi todo el mundo lo tiene que hacer igualmente para el banco para el correo y demás y tal al final la idea o la digamos la teoría que subyace es el principio del mínimo privilegio la idea es que esas personas que tienen ese tipo de problemas de seguridad tengan mínimo acceso a lo que tienen que hacer y si algo entra por ahí no afecte al resto de la infraestructura pero a veces eso no es tan fácil ¿de acuerdo? entonces dependerá del administrador de la página también tomar ese tipo de medidas de decir os fastidiáis y esto va a venir con un second factor de authentication y con un sistema de control de contraseñas duro de manera que no vas a poder poner una contraseña pequeña sino que vas a tener que poner una que cumpla unos patrones normalmente si me preguntas qué le puedes decir a esos clientes para mejorar digamos su experiencia con el uso de temas de contraseñas y demás yo recomiendo utilizar un gestor de contraseñas que te autogenera y te guarda las contraseñas entonces el señor o esa persona que vaya a entrar en esa página no tenga ni que pensar lo que tenga que guardar sino simplemente poner la contraseña de su gestor de contraseñas y entrar ahí pero volvemos a lo mismo si su gestor de contraseñas está mal protegido pues tendrá acceso a no sé cuántas contraseñas en todos lados así que second factor authentication es lo que más se recomienda eso sí por la parte que me toca a mí por lo que me hicieron en su momento con el ataque de sublandación de identidad que el second factor no sea a través de SMS ¿vale? porque es vulnerable al ataque de sim swapping duplicidad de sim y durante el tiempo que no te das cuenta que ellos tienen la sim ya te están haciendo todo este tipo de cambalaje ¿vale? que sea un second factor utilizando una aplicación utilizando un correo o algo ¿vale? gracias tenemos tiempo para una pregunta más venga ¿se anima alguien? hola una vez hackeado ¿cuándo es recomendable digamos avisar a los usuarios de que o se hace el no no he visto nada no aquí no pasa nada hay leyes para eso la cuestión es que como no nos gustan las leyes pues leerlas es complicado técnicamente tú tienes que tú tienes que aquí en Europa y creo que en Estados Unidos igual también tienes 72 horas para hacer el discloser ¿vale? a los implicados ¿de acuerdo? entonces una vez que tú descubres el hackeo tienes 72 horas para anunciárselo a los propios afectados oye ha habido un hackeo por ahora no sabemos mucho pero por favor cambia tu contraseña o lo que sea hasta que ya tengas más información pero al menos la comunicación tiene que ser en las siguientes 72 horas si no lo haces multita multita que además te puede venir de Europa ¿vale? ¿vale? eso es muy importante y eso además también lo digo en muchas charlas tengamos en cuenta que poner un Wordpress una página web o lo que sea en internet y almacenar información es una responsabilidad ¿vale? para con la información que tenemos ahí guardada esto no es venga monta un globo y ya está ya igual no sino hay información en internet si eso lo hackean si es tuya pues bueno tú eres el responsable y tú eres el que lo sufre pero si hay información de otras personas ¿vale? y eso implica solo el correo de los usuarios que se han que se han suscrito con eso solo ya se vende en la deep web así listas de gente de correos activos que se han que se han suscrito a páginas web se venden pero vamos por 15 euros 2 millones de correos y así ya las empresas empiezan a spamear a esos correos porque saben que existen ¿vale? muy bien pues muchas gracias Néstor un fuerte aplauso esto es una pregunta que se han suscrito no que se han suscrito Gracias por ver el video.